¡Cubia! Mi negra lejos está, tan lejos ella de mí Se la llevaron de aquí, llora corazón llora Se la llevaron de aquí, llora corazón llora Llora corazón, corazón llora Fui en busca de mi morena, pero no la pude hallar Llora corazón, corazón llora Fui en busca de mi morena, pero no la pude hallar Fui a bailar un día con ella, pero no la pude hallar Estoy pensando en su amor, pues solito me quedé Con ella también se fue mi dulce retoño en flor Con ella también se fue mi dulce retoño en flor Llora corazón, corazón llora Fui en busca de mi morena, pero no la pude hallar Llora corazón, corazón llora Fui en busca de mi morena, pero no la pude hallar Fui a bailar un día con ella, pero no la pude hallar Fui, fui, fui Fui en busca de mi morena, pero no la pude hallar Fui, fui, fui Fui, fui, fui